¡Luchele! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes decir que si? ¿Puedes conocerlo? Ah, no sé, usted delante me dijo que no le pasaba nada. Ah, que la cosa rica eso, que el público ahí está prendido y todo eso. A ella le gusta esa cosa rica. Ah, no quedó claro eso. Oye, Margarita, fuerte aplauso para ella. Sí, pues obvio. La Margarita me enseñó y yo aprendí al tiro.